Hola amigos, ¿cómo están este día? Ojalá que están muy bien. Amigos, Twitter está encendido, hay peleas por todos lados, todo el mundo está agarrándose, hombre contra hombre, mujer contra mujer, viceversa. Bueno, vieras, vieras cómo está la situación. Yo creo que no hay ni un tuitero, no hay ni un comunicador que no va a caer en alguna situación o algún conflicto con alguien dentro de Twitter. Incluso anoche yo empecé a recibir mensajes diciéndome que si no me callo o si no digo ciertas cosas o no dejo de decir ciertas cosas, hasta van a exponer cosas de mí. Imagínense, amenazas por todos lados. Bueno, quiero enseñarle una nueva porque esto sí me sorprendió. Tenemos a Verónica Arias, que es conocida como Chelita en Twitter. Pues ella, bueno, se agarró con Mónica Taer. Y creo que es la primera vez que alguien ha tenido este conflicto con Mónica. Voy a ser sincero, mucha gente le ha tenido miedo a Mónica. Ella antes trabajaba para el gobierno del presidente Bukele. De repente se salió o la sacaron. La verdad es que no sabemos. Pero ella se ha vuelto, no voy a decir opositora, pero un poco negativa en cuestiones que el presidente Bukele hace o dice. Pero bueno, al final del día, si ustedes siguen a Mónica, ustedes saben las cosas que ella está diciendo o haciendo. Pero bueno, aquí hay este asunto sobre un tal mil dólares. ¿Qué pasó? Creo que esto fue en 2018. Viene Mónica y hace estos conversatorios en Estados Unidos, donde ella está pidiendo fondos para cuidar el voto, algo así. Dice, se preparó un almuerzo gracias a los donativos de los miembros de la directiva de Nuevas Ideas. Los fondos que se obtuvieron eran para beneficio de la defensa del voto. Entonces era para la defensa del voto y le dieron un sobre de mil dólares y ahí estaba Chelita. Ok, entonces viene y ella pues hace esta acusación y le dice a Mónica que hiciste con esos mil dólares por cuenta de estos conversatorios que se hacían en varios lados. ¿Por qué viene Chelita y saca todo esto a luz? Bueno, viene Mónica y ella había escrito esto. Ella puso qué dilema más interesante en el que se encuentran. Si lo despiden, significa que están intentando tapar la corrupción y proteger no solo al diputado en cuestión. Está hablando de Erick García, de Rebeca Santos, de todo ese relajo que ha estado pasando. Si no lo despiden, seguirá destapando la corrupción interna, aunque tratarán de prohibirle que hable, pero conociéndolo no lo hará. A todos nos conviene que la corrupción salga a luz, corrupción que muchos de nosotros denunciamos desde adentro, pero de la cual hicieron caso omiso. Entonces esto fue lo que escribió Mónica. Pero como ella está hablando de corrupción, entonces viene Chelita y pues le dice, ah, vos estás hablando de corrupción. Pues recuerde cuando andaba recogiendo dinero para proteger el voto, es lo que dice Chelita, opinión de ella, yo no me meto con Mónica, amigos, yo tiro la noticia, ok. De veras, a esa doña le tengo miedo, de veras le tengo miedo, no, no, no le voy a mentir, nada malo, solo estoy repitiendo la noticia, ok. Entonces, bueno, ella le dice, ah, vos hablas de corrupción, ajá, y el dinero que andaba recogiendo para proteger el voto, qué rollo con eso. Bueno, amigos, esto se pone bien fregado porque viene Mónica y dice, bueno, presentame las pruebas entonces. Y ella dice, ah, ¿querés más pruebas? Le dice Chelita, pues te las voy a presentar. Dice Chelita, me estás pidiendo pruebas y ahí se las doy. Ya, y hay más. Yo no miento que le cuesta a ella decir a quién le entregó el dinero. Entonces, aquí hay una foto donde están enseñando la gente entregando los sobres blancos a Mónica Taer. Y está diciendo Chelita, pues enseñe a quién le entregaste ese dinero. Amigos, pero esto va más allá porque viene Mónica y esto casi se puede ver casi como una amenaza porque mire lo que le dice. Mejor leámoslo textualmente. Dice, señora, usted también vive en Estados Unidos. Ella está mandando este mensaje a Chelita. Usted también vive en Estados Unidos y es indocumentada. Una demanda por difamación es muy fácil de realizar, especialmente cuando conocemos su ubicación. Prácticamente le está diciendo, ok, siga hablando. Te voy a mandar a deportar. Es lo que le está diciendo. Aquí no hay invento. Mire, aquí está claro. Una demanda por difamación es muy fácil de realizar, especialmente cuando conocemos su ubicación. No mientas por intentar de mantener tus likes. No me temblará la mano, le pone Mónica Taer. Entonces, contesta Verónica Arias, o sea, Chelita, y dice, se dio a conocer. Según ella, amenazándome voy a borrar mi publicación. Aquí espero en la ubicación su demanda. Cuidado y le sale el tiro por la culata porque usted sí está amenazando, señora Mónica. Yo lo que digo lo sostengo y lo mantengo. No te dije pues que están agarrados en Twitter como perros y gatos. Amigos, es algo increíble. Todo el mundo está agarrado como un tema y todos están peleándose. Vamos a terminar con lo que dijo Cinco TV porque él sí le contestó a Mónica. Tuvo valor para hacerlo, pero bueno, lo que él dice es cierto. Cinco dijo, ¿qué tiene que ver si tiene o no tiene papeles? Le pone Cinco. Si Chelita la está difamando, ponga la denuncia, señora Mónica Taer. Pero no hay necesidad de sacar temas migratorios y decirles que conocen dónde está ubicada. Su comentario suena a que le quiere meter miedo para callarla. Y allí está cómo quiero terminar este video. Dice Cinco, su comentario suena a que le quiere meter miedo para callarla. Y es exactamente lo que están haciendo. Amigos, anoche ciertas personas recibieron llamadas telefónicas diciendo de que eran de la mara o lo que sea. Y prácticamente diciendo cállese, cállese o algo les va a pasar. Eso está empezando a pasar. Y estoy hablando de aquí en Estados Unidos. Ahora, uno dice, el perro que ladra nunca muerde. Y es cierto, es dicho el 99% del tiempo es cierto. Pero cuando los familiares escuchan ese tipo de cosas, ellos se asustan. Y yo creo que la persona tiene que pensar si es necesario que la familia tenga que aguantar ese tipo de cosas. O te mandan mensajes directos y dicen, ¿sabe qué? Vamos a exponer algo de ti. Vamos a tirar un comunicado, una grabación, un esto, otro, para arruinar tu nombre. Sabe que hemos llegado al punto de que uno ya tiene que tomar una decisión y decir, bueno, yo creo esto. Yo no soy dueño de la verdad, pero es mi opinión. Y si la gente lo quiere aceptar, que lo acepte y si no quiere, que no lo acepte. Pero al final, amigos, uno tiene que mostrar un poquito de valentía. Y bueno, aquí Mónica está mostrando valentía y también Chelita está mostrando valentía. Pero de eso de que está a punto o ella podría decir dónde está para que la migra la vaya a jalar. Wow, eso ya es como una amenaza. Es bien feo. Pero esas son tácticas. Tácticas que gente utiliza. La gente lo han utilizado contra mí. Y si estás metido en Twitter, pues van a querer utilizarlo contra ti. Yo creo que hay que hacer lo que hace Cinco y hace otros comunicadores que cuando te salen con cosas así, Laura Poca hace lo mismo. Chelita, pues miramos que ella hace lo mismo. Si la gente te quiere intimidar para callarte, bueno, hagan lo que hagan ellos. Mándelos a comer M, sinceramente. Si no tienes nada que esconder, pues al final ellos no deberían tratar de intimidarte para callarte. Pero yo no sé, amigos, si esto del sobrecierto, yo no, yo no, mira, yo no estoy dudando lo de Chelita en ningún momento. Lo que pasa es que yo no estaba para esa fecha. Ya es cuestión entre ellos. Lo único que yo sé es que ahorita sigue el macaneo en Twitter y poco a poco vas a ir escuchando más y más personas. Esta cuchilla, ahora está Alexia arriba. Dios mío, que hoy la están agarrando por por unas tonteras que nada que ver están haciendo montaña de 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 nada. Digamos, vieras las exageraciones y la manera que están pintando las cosas y editando videos y fotos y haciendo unos shows semejante grande. Para nada, para nada. Son exageraciones como no tienes ideas, sacando cosas que tal vez alguien hizo hace 10, 15 años, palabras que uno dijo, tonteras que uno actuó. Bueno, yo puedo seguir hablando esto todo el día. A ver qué es lo que viene más tarde. No puedo decir ni mañana porque esto está sucediendo cada dos, tres horas en las redes sociales. A ver quiénes van a ser los nuevos que se van a agarrar. Está feíto todo. Y sí, hay gente que dice no meta las manos por nadie, no hay que quemarse, que no hay cuánto. ¿Sabes que yo entiendo eso con los políticos totalmente? Muy cierto. Pero cuando son personas que tienes una amistad con ellos y imagínense, alguien es amigo tuyo y de repente alguien empieza a hablar mal de esa persona y vos vas a decir, comételo papá, yo no me meto en eso. Ah, ¿qué tipo de amigo sos? Hágase esa pregunta. Los quiero amigos. Nos vemos. Bye bye.